Antes del miedo había temor Antes del temor recelo al error Antes de mirar a tu alrededor No es necesidad Antes del fin hay un desenlace Antes que ocurra entres en trance Si acepto todo salvo envejecer No hay necesidad De vivir aquí un minuto más Soportando el deseo de amar Inventando un camino a la eternidad Todo es oscuro en mi habitación Mientras espero reconciliación Y entre el ayer, el mañana y el hoy Y no hay necesidad Antes del fin hay un desenlace Antes que ocurra entres en trance Si acepto todo salvo envejecer No hay necesidad De vivir aquí un minuto más Soportando el deseo de amar Inventando un camino a la eternidad El tiempo pasa y no sé qué hacer Me modifico al comprender Que las etapas existen para aprender No, 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 no Gracias por ver el video.